Ahí está, capítulo número 7 Capítulo número 7 de Boku no Hero Tiene que ver algo cuando le contestan las preguntas a este vato con su peculiaridad ¿Estás loco con su gira? No sé qué dice aquí, no me lo tradujeron ahora, loco Nomás sé que decía plus ultra, gracias Pero no creo que sea eso Para el curso de héroes Como él también aplicó para estudios generales Probablemente se sabía que eso se vería Claro, claro No contra personas reales Sí, ves, es como que los puede ordenar, loco Bueno, poseer, ¿no? Con la voz Seno, lado del cerebro ¿No? 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 Hasta que hasta el final, claro Dura muchísimo, ¿no? Se va a dejar caer, se va a dejar caer de boca, loco Que le de un zape no puede porque está solo allá arriba, loco Dura más Dura más ¿Qué es esto, loco? Vos somos dos, Lidonilla Claro, claro, ok, ok, ok Ahora se lo va a cargar el payaso Ajá Claro, son de los demás, ¿no? De los que estuvieron antes, tuvieron el poder ese Que han reunido este poder, claro ¿Qué es esto, Lidonilla? ¿Qué es esto, Lidonilla? ¿Qué es esto, Lidonilla? No puedo creerlo. Tuve que comerse el pelo. El cabello. No puedo creerlo. Menos mal que doloroso con tanta fuerza, loco, porque si no... Yo también ando concentrado, eh, Luis. Igualmente. ¡Vaya, pues estuvo fácil, la verdad! Hace tres años. Secundaria, no. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Tengénero. Quiere mirarte, a ver. Ah, es aquí Es que sonaba algo, pensaba que era acá afuera, loco Pero era aquí Cállate, cara Cállate, cara Como en el mundo real, Cass Es la verdad Cállate, cara 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 Indecorosa Hombre Hombre, es que Midoriya duda mucho, loco, eh De él mismo, lo que pasa, eh Y termina cansando, no lo neguemos Y termina Y termina Hombre, claro, loco Que miedo, que es eso Vaya, yo también, loco, pensé lo mismo, eh Ah, ok, ok, ok O algo que dejaron atrás en One For All Ah, ok Eso es algo bueno Pero bueno Ya ves, ya ves O sea, que tiene más hermanos, eh Saludito, capitán, bienvenido, bienvenido Saludito, capitán, bienvenido Gracias, José Yo sé que no está muy cerca la cámara Para que me veas mis ojos Pero gracias Dijo Israel, perdón Gracias, gracias No, 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 no supongo que va a ganar Todoroki obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Jajajaja! ¡Que va a ver a cogerlo, loco! Va a perder a contra mi de orilla, entonces, loco, en el siguiente Bueno, en el siguiente no, ya que pasen todos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok ¿Qué ha pasado? ¿Se acabó? ¿Se acabó muy rápido o no? Creo yo, por lo menos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias.